Bueno, continuamos. Muy bien, comentarles pues que la primera intención es reconocer que hemos tenido la oportunidad y el cuidado de manejar todos los recursos porque así nos obligará de manejarlos en cuentas de inversión, lo que ha generado intereses, lo que ha estado, para que no se vea el aire, nos ha estado generando intereses y con estos intereses los queremos reconocer para los gastos o ampliaciones, entonces el primer punto, la ampliación proviene de rendimientos por las cuentas de inversión, esa es la primera fase. Los dos millones de 1731. Así es, reconocimiento de ingresos y esto es cuento de la enfoja de donde proviene el Presidente. Muy bien. Nosotros, 1031. Bien. ¿Ya no? No, 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 no. ¿Se acoge a poblar mi texto? ¿La presión es la presión? Bueno, eso. ¿Y en el momento? Se dimuto, ¿sí? Por eso, por parte de los presentes, para que se autoricen los ajustes presupuestales que se han hecho en la presentación. Sí, estamos presentando con los, perdón, 5,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6. El primero de 44 son o corresponden a la región municipal. Todos esos son programas federales, de los cuales la presidencia nos dice que los recursos no residuos, así como los movimientos financieros, que nos están reiterados a la desolación de la generación. Y esos son los programas de obras que se ejecutaron en 2018, que continúa en parte de 2019, y es la última obra, y todos los movimientos financieros que nos están reiterados a la desolación de la generación. O sea, es el millón con los ciencias... El millón con los ciencias... ¿Por qué no lo cubrimos? No, porque son rendimientos financieros. ¿Eso es el millón? ¿Puedes quedártelo? Esto del programa dice que todos los rendimientos financieros o la parte de la ejercida se tendrá que reintegrar a la generación. Ah, muy maravilloso, pero si tú nos insistes rendir... Así es. Aparte, si no nos hacemos rendir el cargo y el contrato de... Es como la tindia. Porque es lo que dice el banco. Así es. De contendas. Entonces, eso es obligación tenerlos en cuentas productivas y los intereses que se generan serán... Los leyes no más son de las cuantas... De los 2.331.000, en el caso de que se regresa a la generación, nomás a los 900.000.000, más o menos aproximadamente, no podemos estar con eso. Así es. Entonces, ¿aquí es tu millón este? Sí. ¿Aquí es el porcentaje que se puede estar con eso? No, 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 no. Ah, no. ¿Eso sí, yo cuento? No, está el otro desde acá. Ah, ok. Es que algunos de los rendimientos provienen de... No propiamente de todo, de programas reales. Ok. Las acciones que no son de programas son para seguir los... Ok. Perdón. Ok. Este es el acoso de 45, este también es un reitero de la generación, el programa de fortalecimiento de la generación, son los 2.000 pesos. El acoso de 49 es el pago de servicios financieros, el acoso de 28, les va a retenerar la nueva generación, pero los 6.000 pesos se están pagando. Los servicios financieros que estamos comprobando, tienen las comisiones, las comisiones bancarias. El acoso de 50, también es de comisiones bancarias, también es de recursos del fondo de infraestructura social, le hablamos de 3.000, son 600 pesos de comisiones bancarias. ¿Por qué te cobran con la comisión? Es... siempre hay... nos hacen un poco las comisiones, aunque luego al final de ciertos meses... Se ha asustado. ...no lo integran. Ah, ok. Pero, mientras tanto, nosotros, como está cobrado, nos tenemos que presupuestar para que estallarlo a regresar, aunque ya después lo ponemos con el ingreso. Así que después lo ponemos con el ingreso. Los santos con ellos nos los reintegran, pero mientras tanto sí aparece como gasto. El 51, el acoso de 51 de la delegación de Pegueros, hay una aportación de la de la de la de San Matías, que paga el pago de esos sonidos para las fiestas de la delegación de Pegueros. Si bien es cierto, ya pasaron las fiestas, y ponemos siempre el pago porque no teníamos el recibo de la licenciación. Ya lo hemos de turnar, ya podemos pagar esos 5.000 pesos que nos decían para que lo dices. El acoso de 52 es de turismo. Este es el proyecto de 2016, que la idea debe de estar hablando de los altos. Es de recursos propios, con las aportaciones que se realizan como motivo de las fiestas padres. Y es una aportación de 69.000 pesos para que losują los fiestas se les cuetผ medio. El acoso de 53, una aportación de la empresa coronaria pana para desarrollar las fiestas de dotted coronario. Y la idea también lo hacemos hoy desde aquí. El acoso de 54. Este lo vamos a hacer a la oficina mayor, con la comisiativa. con recursos de fortalecer de la coparticipación por lo que aporta el municipio el convenio dice que 100 mil pesos podrán ser destinados a las viudas de aquellos elementos que fueran restan sus servicios y aquí es el caso muy importante de la generación con el comandante y les vamos a tener que dar esos 100 pesos y que también tenga su nómina en vacaciones para también dar el seguimiento sería importante porque supuestamente si tienen la nómina tiene 100 mil pesos para que también de eso dar el seguimiento que sí sea efectivo y este recurso es un permante que traemos ahí de estas acciones traemos 500 mil pesos para eso pero la respuesta no es 100 mil pesos, no más por cada vez el ajuste es 55 el ajuste es un mantenimiento lo que son un milagros es una inversión y en todo el peso es así la de los movimientos financieros que se van a hacer en el proceso de no de semana actual como ustedes saben el agro de durado y el departamento que suben viendo las necesidades que se vengan no le alcanzan por supuesto una subieron las tarifas de la luz aunque ya lo que está bajando pero si no le gasto por supuesto no sé si no se merece más o menos como la debe de ser implementada que se les pasó por supuesto el ajuste 56 es para los servicios generales a raíz del siniestro que hubo de la expulsión hubo daños a varios cristales y a varios liberales de aquí del edificio entonces se va a bajar más o menos a eso asciende todo el costo de los últimos años y requiere respuestas más justo con el presupuesto que tenía vamos a crearse el sistema de presupuesto para reparar los liberales y aparte la instalación de los alimentos que ya están los centrales no van a decidir con la corrupción ¿hay un fondo para eso especial? no desapareció el fondo de contingencias bueno no desapareció sino que ese fondo de contingencias está sujeto a aprobación pero tú lo puedes destinar para lo que quieras una contingencia lo tienes para lo que quieras entonces le van a solicitar su administración a generar con contingencias de acuerdo con la señal de la ley de la financiación con el cambio de la propiedad como fundamental desapareció esa cuenta de contingencias económicas por lo tanto ahora va con carga de mantenimiento de este propio de los edificios ¿no? ¿de qué ron? ¿de el edificio? o sea ahora si sale el error si sale el error ¿de el error? bueno pero este si Dios quiere va a ser recuperable por parte de mi adicción de la empresa de la casera o de los así mientras tanto vamos pagando entonces vamos a estar en la inversión y ahí vamos a estar por la parte de la empresa eso serían las cosas responsables ¿160 mil pesos de los productos vitales? sí no pero no hace menos de vitales de la empresa no nos tienen sí tenemos por ejemplo las puertas arreglaron las puertas interesaron el aluminio colocaron vídeos nuevos o sea todo lo que ustedes vieron mantenimiento las puertas que se vencieron todo esto es es más el vidriero nos dice nos hizo el favor oye que apaguen ¿no? sí porque al vidriero y al del aluminio nosotros nos hemos dejado porque este dinero es probablemente nos hicieron un gran esfuerzo un niño en recuperarlo con nosotros sí porque comenta la presidenta y con todo respeto el tema es la idea de recuperarlo sí la empresa la empresa al parecer porque en otro lugar en la gasera fue la que tiene su propio seguro y el seguro de la gasera es la que está cumpliendo lo fácil no hay la gasera es el seguro de la gasera pero ¿se ven? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? los particulares no se ven ¿sí? ¿sí? ¿por qué? ellos siguieron no, no 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 aquí al municipio pero los siguieron aquí con nosotros nomás que nosotros no hemos ido allá con mis administratores pero alrededor de la casa los particulares no nos están pagando la verdad sí no legalmente no nosotros no procede realmente no procede sé que sí están siendo ellos y no para el día siguiente se está poniendo la respuesta que sí que a mí se metieron un nuevo logotipo nosotros ya no le dimos venimiento porque le dimos teníamos que ver pues no sabemos cuánto vamos a cobrar y se solicitó esta demanda en el tribunal porque sí se tuvieron que demandar si contra quien resulta responsable y al parecer creo que la aseguradora de la sala ya se está dando decidimiento en el tribunal lo sometemos a lo sometemos y se ha favor de probar el punto de expuesto entonces nos vamos al punto número 8 que es el sistema por parte de los presidentes para que se autoricen las modificaciones presupuestales mismos que se han estado y la procedencia es el 2022 de la convención de la grabación lo que es la compra de equipos de oficina trae una economía un trabajo ahí que debe hacer el cambio de la parte 272 por 10 mil de esas de la competencia para tener 2,5 mil la que es para tener para comprar unas motocicletas para los equipadores y la 272 es para comprar los equipos de protección que se requieren por la competencia de motocicletas ya sean cascos poderas chalecos etc etc para los que vayan a usar de ser motocicletas y eso más exactamente esas modificaciones la transferencia 128 también de la recuperación es cambiar la cantidad de 3,6 mil inversiones a la 271 que es para los equipos eso con el fin de que los modificadores traigan un distintivo una camisa una playera que se pueden ser naturales y no prohibirlos con otra situación las transferencias 133 de la declaración de en San José de Gracia es para los materiales eléctricos para los mantenimientos menores de ayuda de la navegación son 2,500 pesos tenemos gas que hicieron y que no tenían la partida de su costal traen economías en la 2,41 que son compra de tiras y por eso y lo que es para comprar el material eléctrico para el mantenimiento de la navegación la transferencia 147 de seguridad pública es en un mismo tenor un cambio de partida de la 247 a la 246 para el material eléctrico eso es sustitulado por los cambios que se hicieron ahí en el fechado de la comandancia y los cambios de cada de los cosas para el material el mantenimiento y la luz también la restrición 143 que tiene valoración principal para la comandancia de $20,000 acá dice $100,000 $100,000 iban a ser $100,000 de $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 para expresar la La necesidad de esto, estamos ya comprando formas para 2020, la idea es cerrar el ejercicio fiscal, lo que tenemos, pero estamos ya previendo desde ahorita comprar las formas que en enero y enero vamos a requerir. Entonces, nada más nos trataba un poquito para ajustar el ejercicio. Y aparte que se interviene más el precio, pero estamos continuando a la idea. Así es, pero así ya estamos preparando el ejercicio 2020 con formatos. La transferencia 145 de la delegación de Ciencoso, de gracia. Quieren destinar de varias partidas que traen por ahí economías para la compra de una podadora. Y ahorita por el tiempo se requieren para todos los partidos sinarines. Ellos saben que en la parte sinarines no se da vasco a cubrir también las delegaciones, por lo tanto, ellos también requerían tener el negocio. Claro. ¿Se nos quitarían los problemas de gastos de gastos y de todos los partidos en el pasado? Claro, pero desde las economías propias quieren reclasificarlo para poder comprar su podadora. La red social o bien. ¿Verdad? La transferencia 147 de la delegación de vehículos para el municipio. Es un cambio también de partidas. Seguimos por ahí economías en la compra de herramientas o maquinaria de máquinas y por herramienta. Lo que es destinar para la compra de aceites y esa partida ya está montada en un crecimiento municipal. Y se requieren, pues, para la compra de los aceites para el mantenimiento de vehículos, ya sea de transmisiones o de la... Son 60 mil pesos. La transferencia 147, también detallada municipal. Es un cambio de partida de la 141, que son herramientas menores y no hay maquinas. Lo que es destinar a partir de la 146 y la compra de vacaciones para darle mantenimiento de vehículos. Entonces, estamos hablando de 100 mil pesos. La transferencia 149, la probabilidad principal para la compra de artículos de limpieza. De la partida 212, que ahí ha habido economías que lo que es la compra de materiales y artículos de impresión. Comentarles que ha habido, por ahí, reducción en el gasto del papel. Y eso ha provocado que haya economías. Pues, sí, es muchísimo. Ahí yo puedo leer, pero los artículos de limpieza se incrementaban con los costos. Entonces, requiere también hacer un cambio de partida para poder soportar lo que ha estado. La transferencia es uno de los inversiones y reglamentos. Aquí la oficina, la que se encuentra, pues, es una oficina muy caliente. La de eso, todo el día. Concesivamente, va, va, gente a tratar de más cumplir su calor. Todo requiere la compra, no haya funcionado. Esto es un exigente salvo en cambio de la 212, a la partida de 1564, para poder dar el comisionado para completar y vivir la transición de la ley de los. Esas serán todas las dos respuestas que tenemos que hacer. Sí. ¿Este es el día? El día ocho. ¡Gloria! Gracias. 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 Bueno, además, no siento mucho a media, nada más decirles que esto es también una gran oportunidad que se presenta al municipio. FOMAT, en el fondo, Javisco, tiene que ver con el tema de la banca de desarrollo local en el Estado, esto es créditos blandos para pequeños y medianos empresarios o emprendedores. Esta iniciativa surge en una gestión de la presidenta Nena. A través del coincides del presidente de César de Arna junto con el director de Cojal, incluyen a Tepatitlán en este fondo de garantías en el cual solamente tres municipios van a participar que es Apoja, Guadalajara y nosotros. ¿De qué se trata? Se identificó primero si el municipio trae en su presupuesto un monto para el tema de emprendedurismo. La respuesta fue positiva. Ustedes aprobaron una partida pequeñita, pero no era significativo en ningún tipo de ¿En qué tenía que ver con la manera del emprendimiento y etcétera? Sin embargo, al momento de sí tener esa partida, se abrió esta posibilidad. Cojal dice, ¿sabes qué? Sé más ambicioso. Por cada peso que tú le metas, nosotros te lo hacemos 10. Entonces, en las pláticas, tanto de Nena como con el señor César Real, el director de Cojal, se le tiene una cantidad de 2 millones y medio de pesos para participar de este fondo. Lo que quiero aquí hacer bien hincapié. No es regional, es municipal. Municipal. O sea, quiero hacer un hincapié. Los 2 millones de pesos son de garantía, igual que el municipio los termina gastando, pero los tienen que poner sobre la mesa para que el fondo del Comiso del Estado entregue 25 millones de pesos a pequeños y medianos empresarios o emprendedores. Esto es una chulada. Les voy a decir por qué. Porque los 500 mil pesos que nosotros habíamos pensado generar en la Olimpiada no estaban mal, pero con todo respeto, eran como a promover. No era para promover, no era para incentivar. Entonces, con este pedicomiso, cuando se viene Cojal, se va a poner en demandar toda la infraestructura de Cojal, que es la Academia Cojal, que ayuda a los emprendedores a este tema de la cultura financiera, y todo el tema de recuperación de esa cartera generada va a ser a cabo de formar la confusión. Estos 25 millones de pesos, ellos los van a brindar a la ciudadanía y ellos los van a recuperar. Creo que aquí es una gran oportunidad para el municipio, porque crecemos de una partida que eran de 500 mil pesos, se genera algo de 25 millones de pesos. Nada más aquí, nos pidió Cojal que incorporáramos una notita que tiene el regidor Gustavo, nada más agregarle el acuerdo, es nada más que en el punto de acuerdo que ya ustedes aprobaron en la primera comisión, se incorpore el número del acuerdo de Cojal, donde se incluye Zapoma, Guadalajara y Tepa, como los únicos municipios beneficiados del Fondo de Garantía. Entonces creo que esto es una gran oportunidad para el municipio, repito, vamos a tener un punto focal. Aquí, presente, ellos van a hacer todo el estudio para los beneficiarios que pudieran ser susceptibles. Entonces creo que, pues aquí el municipio queda más allá de beneficiarios. Una de las dudas que me quieres saber, que hace Tachococochema, es los intereses. ¿Va a generar intereses a los 2 millones y medio? No, aquí está bien, porque eso no se crea. Eso es importante. No solamente porque se los multiplique, porque se genera los 25. Cojal se hizo un estudio en el municipio para saber cuánta y de qué tamaño era la cartera vencida de cuando Cojal hubiera estado presente en el municipio. Cojal ha participado en los 25 municipios entregando a pequeños empresarios que hay sus planos. Y obviamente que se genera un estudio por municipio de ver quién es el mejor pagado. Pues con la novedad, tanto Guadalajara como Zapopan y Tepa tenemos las mejores carteras pagadas. No sé si me explico. Entonces se hizo una estimación de cuánto pudiera ser la cartera vencida del municipio si llegase a pagar los beneficiados y se estimó que son 2 millones y medio de pesos. Por eso es una garantía. No es un líquido. No sé si me explico. Es más bien, sin público se puede decir. Si hay alguna persona que les prestaron la cantidad de 500 mil pesos y no los pagan, se hace efectiva la garantía. Exactamente. Y después. Pero el diario está Fomal correteando a la gente para que se pague y acompañándole en su negocio. O sea, no vamos a entregar a fondo muerto. Oye, es tu tiendita. Va a tener que pasar un títer con Fokan este tipo de tiendita. Te acompaña y hagas esto y esto para que el crédito que yo te entregue sea susceptible de vuelta. ¿No? ¿Quién va a entrar a hacer todo esto? Es toda la infraestructura de Fokan. No es todo su negocio que quede bien estirado. Eso es interesante. No es intereses, no es deposita ni a la venta. No, no, no. ¿Y esto tampoco es a fondo perdido? No, ha crecido. Esto no es a fondo perdido y eso es bueno. ¿La verdad? Bueno, a fondo perdido, pues todo el mundo le entró. No, la verdad, nunca siguen con el proyecto ni nada. Estaba leyendo las reglas de operación y esto no va. No, está padrísimo porque ahora ya no van a hacer las salidas de 10 mil pesos. No lo viera. Ya son créditos interesantes para empresarios. Y yo hablo maravilloso que me cae. Formales establecidos. A mí lo que me... No, a mí puede ser, pues también puede ser nuevo. Sí, nuevo. Pero a fondo si no, pero tiene que entrar a la formalidad. Ah, sí, pero sí dice que puede ser muerto. Sí, sí, sí. Porque es también para dependedor. A lo que yo me refería es que no podemos dejar la oportunidad de que en el pueblo haya 25 millones que estén jugando. Claro. 25 millones de pesos. Ah, ok. Están dentro de la economía. ¿De la economía? Local. Local. Entonces, no nos podemos dejar la oportunidad de que no lo quede. No. 25 millones de pesos en este tiempo es muchísimo. Claro. Muchísimo. Y... No. Igualmente... Digo, la verdad es que no me hacen así. Mentir a la cara porque... Lagos, vallantas, ciudades, manitos... Están bien apuntadísimos. Apuntadísimos. Y nada, nada más el tres. A la mejor serán los parentescos, serán lo que quieran, pero no lo entran. Pues... No, y César, digo, ¿quiere hacer para qué? ¿El de aquí? ¿A qué le parece eso? No, no, por eso. Sea como sea, quedó bien. Entonces, nada más lo único es incorporar. En el primer punto, si me acompañan en la lectura, solamente se hace un agregar un texto que dice se aprueba turnada a la Comisión de Hacienda y Patrimonio con el objetivo de que realice, analice y en su caso apruebe mediante acuerdo de ayuntamiento la propuesta para autorizar el convenio de creación de la Academia Fogar y el Fondo de Garantía Fogar de Patimán aprobado en la segunda sesión ordinaria del Comité Técnico del Fondo Calisco de Fomento Empresarial a través del acuerdo CT-26-02-19-06. ¿Dónde estás? La fecha. La fecha. Es una reservación que se va a crear. La fecha. La fecha. La fecha. La fecha. de febrero de 2019 instrumento para el financiamiento de micro y pequeñas centralizadas y todo lo que sea es nada más agregar los que aquí en el esto viene viene en una de las si, que es el convenio ese es el convenio que se va a pegar convenio porque luego aquí viene pero de una vez de la red la fecha no viene es que este es el convenio pero ya sabe de aquí de la comisión de Hacienda ya sabe de hecho yo lo que aquí en el titán debe ser aprobado es lo que está solicitando en el focato y en forma seria muchas gracias y si está mejor de aprobar un presupuesto, ¿cómo lo recomiendo? muchas gracias bien perfecto gracias entonces Robert ¿cómo tienes que serían dos puntos varios? tenemos dos puntos varios en el momento una vez por parte del director Luis Arturo y me gustaría que tú nos compren bueno si recuerdan hace unas cuatro sesiones se presentaron dos intenciones de compra una compra y otra por el rumbo de las carregas la primera se aprobó iniciar el proceso no la compra dentro del terreno se aprobó iniciar el proceso y se va en un proceso detrás del avalúo esta quedó pendiente porque al dar respuesta la madriana dice que había un error y se mandó hacer un levantamiento topográfico para hacer la corrección ya se hizo el levantamiento hasta el levantamiento de las peticiones que como acuerdo se autoriza seguir el procedimiento para ya una vez completado el expediente ahora si se presenten aquí ellos están haciendo la intención de compra para que se lesionó cuando el partido hubiera todo este taller pero esperamos que no se presentara aquí toda la información entonces tomamos la decisión si se procedió para que no recuerdo para que querías comprar no ellos están ellos es intención de compra de ellos ah esto que están diciendo si recuerdan un partido hubiera todo un terreno que ahí en frente le enamoraría y ese no había un problema con medida de nada y aquí por ejemplo ya siguieron su proceso ya está un proceso de abandono para ver cuando este no porque había un error de ubicación se mandó a hacer un levantamiento del programa y el levantamiento ya está ahorita es que como punto de acuerdo se autoriza que siga el proceso para entonces completar el expediente y presentarlo con el nombre pero hasta que se presenta el proceso sí porque ahí es una carta de intención para aquellos que se presentan ¿qué significa? ¿quién se quiere? ¿quién se quiere? ¿quién se quiere? entonces aquí es que damos que hasta que no estuviera la valor luego pero la valor no puede conseguir el problema no, siempre ¿sí? no, no, no los gastos tenían que vender chiches ¿sí? ¿qué le das? ¿para que esté el expediente complejo? no, no, no se autoriza que continúe el proceso para integrar el expediente sí, pero tiene valor real sí, por eso se va a ocurrir claro sí, está bien bueno cuando se va a tener la comisión Gracias. 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 Ah, si están invitados, Tepa es el municipio Estimitado Entonces estamos de acuerdo Entonces vas a ir en la plaza Morelos Sí Sí, porque hay que estar listas Los mandas a otro lugar Yo he visto que los mandas a la empresa No venía Sí, no Sí, pero es otro punto Sí, es otro punto Termino con esto Ah, perdón Esa es una solicitud por parte de la señora Bartóz de García Ese es un señor que se pone fuerza mecánica Que se pone a borrar en la placita de los colegios Que se le da la oportunidad para que se quede ahí Él es de Tepa Y pues hayan trabajando con sus follitos Sí, él me está solicitando En un principio le dije No se puede Está solicitando Poner zona para las cintas patas Aquí por la boca de Tejada Que se pueda poner una cintas patas Que se pueda poner una cintas patas Donde como está la edis nueva Que se va a poner dos, tres fueguitos Yo le dije No se puede Porque queremos retirar ya Pues ese tipo de eventos Y más que son las cintas patas Lo que pasa es que aquí hay que sirven de gente Pues hay que darle calidad Pues a los teatros que vienen a disfrutar De las cintas patas Sin embargo solicitaba Bueno Debe otro espacio Yo le comentaba Que para estar en el proceso No vamos a decir Si pues se le ha dado O en el núcleo O sin embargo en el núcleo Dice que ya está Ya hay juegos ahí Está comentando ya El presidente de Tepa Que ya hay eventos Entonces Entonces, les ponemos un tutorial, la frase que los ponemos nombrada. ¿Tienes hijos que no hay niños de juegos? Sí, a mí me comentó ya, sinceramente, que lo mismo es que con que se ha puesto en las fiestas de aquí, que se ponía acá y viene de Guadalajara, no viene nuevamente por hacer esas partes del núcleo. Porque sería, bueno, como va a ver, sería una forma de jalar más gente, por eso dije que no se estaría bien. A mí también me pareció bien, porque si hay interés de fe, a la gente del tema, más sin embargo, el núcleo ya hay... Oye, nada más que decirle que coja unas barritas de detenciones, ¿viste? Y lo siento, ¿dónde se pone? Estar en el borde y los coches ahí pasan por mucha velocidad. O, en esos días, cambiar el estacionamiento de los vehículos del lado de los coches. Porque, sí, en la casa de los coches se pone al borde al lado de la... De la... De la... De la... Hacia donde está el... Por la otra victoria. Ajá, por la otra victoria, que es asarte alta. Y, el problema es que se pone con los pollitos, visitan los papás, y ya me tocó ver una vez que el niño se le soltó de la mano, va haciendo realmente, se activa al sol, pero más así, ya iba a pasar un conchetate. O sea, son detallitos que nosotros también debemos cuidar nuestra estrategia. No, 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 no. No, 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 no El espacio ya está autorizado, ya tiene un oficio de contestación. Mas si mi papá no esta persona quiere vender algo, papá, él ya quiere terminar lo que es su clínica. Le dije yo los comento a comisión, yo los comento. ¿Esta es ventana por cívicos exigidos? Sí, yo lo he tratado. ¿Esta es ventana? Bueno, a lo mejor puede ser por giro exigidos, pero yo lo manejaba así como lo manejaba su trabajo en la señal de comercio, que se otorga como usted cito para que se venda menchelada o algo, y es a beneficio de una asociación civil. Esto es igual, es a beneficio de una asociación civil, que es a esa unidad de los actos. No sé, igual, por el momento de giro exigido, tal vez tiene tiempo, o se pueda ofrecer aquí, y ustedes me dicen. Yo creo que es de giro en el futuro. Es que también podríamos hacer una asociación civil, pasa por las dos formas, pero yo creo que hay que darles, si tienes un comité, me refiero a los dirigidos, dale su lugar para que no digan la opción. No, no, no pasan por acá y se van directo allá. Yo creo que hay que darles un lugar. Yo un punto continuo, sí. No sé cómo veas tú, pero hay, se destacó de repente, permisos a vender todo a cada año, a lo que no está aquí, en medio de puestos. ¿Qué va a pasar con todo eso? Se van a seguir otorgando toda la vida, o sea, no vamos a tratar de que se vayan por nuestro municipio y de esto. Por ejemplo, ponen un puesto de sombreros, y tenemos gente establecida de teca que tiene sus sombreros en la misma doquina de la banca. O sea, a mí tenemos que mirar a los comerciantes que están establecidos, y creo que me llamó la atención, pues, de que antes eran un tipo de puestos, y ahora ya hay hasta de lo mismo que tenemos establecidos. Sí, regidora, de hecho, cuando tomé, ahora sí, la oficiaría, esto viene ya hace mucho tiempo atrás. Muchas administraciones acá nos orientan a la despedida, y aquí hay mucho atrás. Hay gente que me viene a pedir hasta permisos profesionales para poner, por ejemplo, un bazar de ropa usada. No se ha otorgado, no se nos hace correcto que la plaza tan bonita, tan bonita que tenemos, se esté ahorita prestando para ese tipo de puestos, que puede ser, que en un arte que se vea bonito. ¿De medias? Sí, visualmente se ve, se ve en feo. Yo, de hecho, un proyecto de los que traigo, que estoy ya comentando su opuesta a la regidora, es, a ver, claro, que el Carmen que está con, que es dirigido en este momento, es empezar a entrar toda esa área. Quitar todo ese tipo de puestos, y hacer un proyecto en donde, por ejemplo, si ustedes van a otros lugares, como en Mérida, como es, que algunos han ido, en donde podamos poner, por ejemplo, los de las mismas personas que tienen ahí, por ejemplo, sus locales, que puedan estar en ese lugar limpio, que puedan tener unas mesas con sus banderitas, banderillas, por ejemplo, como se llama sombrillas, en donde pueda llegar la gente a disfrutar de barra, porque es el centro. Si no son de partitas de aquí de la clase, la gente no tiene más de sentarse y de partitura, no tiene más de llegar el parque. Un momento de, de tranquilidad, la gente puede comer, hasta solo una nieve, pero si no vamos a disfrutar, son compañías de los hijos, son compañías de los padres, son compañías de los mayores, las mágicas, tenemos nuestra clase principal, si se fijan los jueves, no nos alcanza. No nos alcanza. No nos alcanza la clase. Y la gente ya no viene porque no hay donde sentar, que se meten sus sellitas, no. Pero, a lo que sí es que son dos lugares, a estar bien, porque es una persona que va a empezar de muchos años. Y eso es antes de saber que otros pueblitos pequeñitos tienen esa cultura, que las áreas de caminar son para caminar, para sentarse a tomar un café, a echar peterías. O sea, el área del mercado la podríamos hacer almoza siempre y cuando, y es bonita. Nada más que el problema es que tenemos muchos vendedores a un lado, y le tenemos que arreglar mucho. No, porque siempre sea donde tenemos que ser. Pero, de hecho, es una idea que está en, creo que la señora presidenta sigue limpiando, poco a poco estamos hablando con el, creo que hay un proyecto que se llama allá Mercado Digno. Nada más que en esta próxima salió el último proyecto, ¿no, señora presidenta? Sobre el mercado digno. Entonces, sí se trata, es algo que trae la señora presidenta, limpiar esa salida, y que sean, ahora sí que dignas de llegar, presentarte y disfrutar esa salida. De hecho, yo estoy en contra de que la plaza principal se esté prestando para poner que... cualquier tipo de germen, yo digo que siempre está ahí la plaza, Morelos, o Estado, las plazas que tenemos, pero yo pienso que la plaza principal, la plaza de armas, de verdad está todo bien, limpia, limpia, sin tener que usarlas para cualquier pecho, sea quien sea. Oye, este, nada, no sé, ese detalle, porque de repente sí que creció, pero yo no sabía, o sea, yo sé que siempre ha habido, pero no sé si se implementaron los permisos, o sea, no están puestos sin permisos, ¿eh? Está bien. He estado bien, he usado muchas cosas, ni nos venía, este... Hay muchos permisos. Hay aquí, y hay, pero hay un permiso que nos están dando desde, desde el padrón de licencia, hay un permiso que se dan de dispección y vigilancia con boletito, ya fue a checar, fuimos a checar el jueves pasado, eh, sí hay mucho ambulante en una hospital, pero que desde, yo se lo digo, desde oficial a mayor, nosotros se nos colchamos el permiso. Entonces, ¿debe ser el dólar? Porque si quieren, sí deben tener el boleto. Es que hay gente que, sí, pagamos un boleto por ese día, su boleto diario, que se está ahorrando, pero reales, ya vamos, ya lo estamos viendo también. Sí, no, porque ya es el color. Así es. Sí, yo creo que ya no se trata de ver qué recaudamos con el boletito, de cuánto nos pagamos, sino de dar nuestra imagen, y sobre todo respetar al convencio ya establecido de nuestro municipio. Es correcto. Entonces, ¿sí? Sí, hay eventos, pero como, como, ahorita escribiendo las distintas partes, que, por ejemplo, dijo una señora, y me dice, es que vio a 30, 60 años, y me dijo, es la señora que se fue visibula de las banderitas. Sí, sí, sí. Ah, miren, 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 miren. Es que, ¿cuál no lo puedo dar de ser? Le voy a decir una, algo muy sincero, esencial de ser. Dímonos por esta ocasión, y yo seguro que para el siguiente día no. Yo ya traigo la mercancía, y si a mí me la dan... A continuación. A continuación. A continuación. Yo ya la leo. Yo ya fallé. Ella viene a hacer conmigo. Desde todos los que hay en los directores, desde todos los que hay en los directores, desde todos los que hay en los directores. Entonces, estoy buscando a vosotros en los lugares muy sépticos, que no vamos a poner en cada esquina. Es decir, si no queremos aquí, en cada esquina, un complejo. Entonces, te siento, le estoy entregando venta a dos. Yo la resuelvo la siguiente semana, déjame ver el coche y le puedo cuidar. Manda la caquilla, la caquilla. Digo, porque también la telegracia es un directo a ver ese tipo de cosas, y de comprar la ponderita y de comprar la ponderita y de comprar la ponderita. Sí. Por eso, en este tipo de ponderita, pues si no vamos a llevar a hacer los espacios, pero que no estén saturando aquí, en la plaza principal. A lo mejor que se va de otro lado, va la tiradita, porque igual la gente es un mucho con razón de ir a entrar. Sí, yo no digo si no. O sea, todos, si son costumbres, si son... Exactamente. Sí, 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 sí. Pero sin cuidar la imagen de venta... Ah, claro que sí. Estamos bien. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.